Estas son las palabras de un americano hablando francés Y yo voy a probar este que dice ciclón de Sicilia Sí, hemos estado tomando unos traguitos de ahí en su mano Mira, el smartphone, punch, coco Buenos días, como es el día de hoy, hoy día es día sábado Y sí, ya el día lunes nos estamos regresando ya a nuestra casa Y estamos saliendo, este es el edificio donde estamos Y ahora nos vamos a ir por la parte de la playa A ver algunas cosas, a caminar Y creo que voy a necesitar un sombrerito Y además no queremos ir a la playa al mediodía A la hora que hace mucho calor Porque a mí no me gusta, o sea, no me gusta exponer mi piel mucho al sol Y no porque no me quiero broncear o algo Sino porque la radiación es peligrosa Entonces uno no debe estar exponiéndose demasiado a los rayos ¿No? Así que nosotros queremos ir a las 4, 5 de la tarde Ya cuando el sol ya está bajando su intensidad ¿No? Así que sí Y además mi caso también con la piel que tiene Tiene que echarse un montón de bloqueador Porque si no termina en menos de una hora Está rojo como un camarón Y él se pone rojo, rojo Y yo sí me bronceo rápido Pero la radiación Y hay que cuidarse del sol No hay que exponerse mucho Y ahora estamos de nuevo en el super Porque vamos a comprar un par de cosas Para el almuerzo de hoy El apartamento está a ese lado Y hay como 2, 3 tienditas más Y a este lado está la playa Vean Y aquí estamos en heladería Miren todos estos helados Y yo voy a probar este que dice Citrón de Sicilia Debe ser limón de Sicilia Me imagino Y sí Pero yo voy a pedir un conito chiquito Pero ya estoy aquí en la playa Y estoy tratando de broncearme Estoy tratando de broncearme Porque ya son las 6 de la tarde Entonces el sol no está demasiado fuerte Así que ya a esta hora Puedo estar como que un poquito más tranquila A ver si me bronceo un poco Y sí Estoy aquí Mi esposo está Yo cualquier cosa me puedo broncear Pero trato de no broncearme mucho El rostro De no malograrme el cutis Así que sí Ahorita voy a ver si me voy a meter un ratito al agua Y sí Uy está súper lindo Pero hoy día sí estaba bastante caliente Como al mediodía A la una de la tarde Estaba súper súper caliente Ya ahorita está bonito Y el clima está mucho más fresco Y sí Está muy muy bonito acá Y después ya más tarde seguramente Los iremos a cenar Y ya terminé de bañarme O sea Fui al mar Me bañé Y mi nariz está como que Un poquito mal Porque me entró el agua El agua aquí es súper salada Salada, salada, salada Como ustedes no se pueden imaginar Segura vez ustedes han ido A la playa Obviamente que todos han ido a la playa Y el agua para ustedes es salada Esta agua es como tres o cuatro veces más salada O sea es increíble Es increíble lo salada que puede ser Y se me metió un poco de agua a la nariz Y estaba así como que Se sentía bien bien fuerte Y ahora estoy como que No sé creo que estoy temblando Porque estoy con un poquito de frío Porque mi cabello todavía está húmedo Y estamos tomando acá un poco de vinito Y sí Estamos aquí en la playa Ya estamos viendo ya el atardecer Y después de esto Seguramente vamos a ir a cenar Y a ver si me acompañan ustedes En el departamento Baby, please say your French words Bonjour, s'il vous plaît Esas son las palabras de un americano Hablando francés S'il vous plaît S'il vous plaît Bonjour, merci 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 Bonjour Estamos cenando Y hemos venido Y hemos comprado pizza Y la pizza El cocinero lo he hecho Con la carita de Mickey Mouse O sea Pero para mí Es un conejo Más que Mickey Mouse Y sí Esta es mi pasta De la noche De hoy Hemos estado hoy día Ay, mi collar De cross Y hemos estado Tomando unos traguitos Por ahí Hemos tomado piña colada Hemos tomado un punch Coco Y así Hemos estado Baby, are you sure? Yo ya me había perdido Y mi esposa sacó el GPS Y los bares Todos están aquí A la vuelta Nada más Y sí Hemos estado aquí Y hemos tomado Hemos bebido Hemos comido Ay, estoy así como que ya Ya no doy para más Creo que ya son La una de la mañana Y mi esposa me dice Esos son los panecillos Bueno, le digo El croissant Croissant Y mi esposa anda No, no, no Me dice No lo estás diciendo bien Se dice Croissant Croissant Y yo le digo Ahora ya sabes Francés Le digo Sí Y me dice Yo sí Yo sé pronuncia Perfecto Francés Ay, nos hemos estado Riendo A la hora Como se estaba Regresando Y sí Hola, hola ¿Cómo están? El día de hoy Y el día de hoy Estoy reportándome Desde la Riviera Francesa Así que Seguimos en la Riviera Francesa Y les cuento Que hemos estado aquí Tomando el sol Ya son las 4 de la tarde Sí Ni siquiera Les dije a ustedes Buenos días Porque nos hemos levantado A la una de la tarde Sí A la una Hoy tengo arena por aquí Nos levantamos a la una de la tarde Y la verdad que ha sido Muy, muy, muy Difícil filmar Porque Estar aquí Es estar relajados En la arena En la playa Entonces filmar Es como que Una distracción Pero ahora ya nos estamos Yendo de la playa Y Y sí Solamente les quería contar eso Yo siento que tal vez Les voy a poner 2 o 3 videos juntos Porque no creo que Llegue a ser un video completo Pero Les cuento que Esto es hermoso Estar aquí Es precioso Hay unas olas Súper chiquititas Así que si ustedes Quieren hacer surf Aquí no Si quieren relajarse Sí Y Es súper bonito Me he metido al agua El agua está un poquito fría Ahorita Porque ya son como las 7 de la noche Y si 7 de la noche Y miren como está el cielo Está lleno de turismo francés Sí Está lleno de turismo francés Todos los turistas que hay aquí Son los franceses Los franceses Que vienen desde París Que vienen desde las otras Desde los otros lugares Y sí Acá No se ve tanto No se ve mucho turista Americano Latinoamericano Ni de otro lugar Se ven puros Puros franceses Cuando vamos a cenar También todos son franceses 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 Así que La Riviera Francesa Es el lugar De veranear Para ellos Es el lugar Donde vienen a relajarse Ya el día de hoy Es día domingo Y vamos Ready baby Y ya nos tenemos que ir Porque nos vamos a ir a cenar Y ya hemos comprado Nuestro No Ya hemos comprado Digo Nuestros pasajes Son para mañana Mañana salimos Al mediodía Y vamos a hacer Una conexión En Casablanca Sí Vamos a hacer Una conexión En Casablanca Creo que Casablanca Está en Marruecos Si no me equivoco Sí Así que vamos a hacer Una conexión allí Y después de eso Ya estamos regresando A Casita Después de 12 12 o 13 días De vacaciones Y eso ha sido increíble Estar aquí en la playa Ha sido lo mejor Lo mejor Lo mejor Que ha pasado Y yo amo la playa Antes a mí no me gustaba La playa Pero claro Venimos cuando ya El sol está Súper súper bajo Para no Este Para no malograrnos La piel mucho Y sí Esto es hermosísimo Es un paraíso Estamos caminando Por todo lo que son Los restaurantes Aquí Que están casi Frente a la playa Y estos restaurantes Abren a las 6 de la tarde Sí Antes de las 6 de la tarde No está abierto Imagínense cuánto Podrían vender Si ellos Abrirían antes De las 6 de la tarde Pero no Y ahora estamos En nuestro restaurante Favorito Aquí Que está frente Al mar Allá está el mar Y sí Este restaurante Se llama Mamma Mia Sí Como que Nombre italiano Pero Es La comida acá Es súper deliciosa Y tiene una pasta Con salsa bolognese Que es Demasiada Demasiada Rica Y la verdad Que a mí me encanta Y Casi todas las noches Hemos estado Cenando aquí Ayer en la noche Que en el video anterior Les pasé Que estuvimos cenando aquí Y sí Y la pizza Que nos dieron Fueron con Con sus orejitas Así como de conejito Con su boquita Todo Así que he pedido Una pasta El día de hoy Pero Ya no voy a tomar vino Porque he tomado Un par de copas De vino Allá en la playa Van así Una copita Con Este Con Las aceitunas Y Aquí encontrar Este Hielo Es bastante difícil Si uno les pide Hielo Te dan como Una copita Llena con hielo Pero es una copita Así más o menos De este tamaño Y el agua Es semi 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 Helada Nada más Así que En Europa Es En toda Europa Es totalmente difícil Encontrar que te den Un vaso lleno 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 de hielo Mamma mia Frente a la Riviera Francesa Este es mi plato Favorito Esto he pedido Todas las noches Que estoy aquí Con Mira Te ponen Esto que es Tu Espagueti Con salsa La polonesa Y te ponen Con tu Ensalada Con Vinagre Balsámico Y este Blanquito No sé Que será Así que lo pedí Con mis papitas Fritas Y con Un poquito De pizza Estamos de cenar Y ahora estamos Yendo para el departamento Que el departamento Está literalmente Doblando la esquina Sí y estoy He comido demasiado Esa pasta Estaba súper Deliciosa Y a la chica La mesera Era nuestra amiga Nuestra amiga Una mesera francesa Y ella Todos los días Ya nos conoce Ella Ella nos conocía Y siempre nos ha atendido Muy bien Y los franceses No generalmente No son muy alegres Así como los italianos Así como que Que te hablan Así como los italianos Pero sí Son buena gente Está atardeciendo Y allá a este lado Hay bastantes bares Todo ese lado Hay bastantes bares Y nosotros hemos estado La noche pasada De bar en bar De bar en bar Disfrutando Nuestros días De juventud Acá tenemos un panel Bueno y ahora sí Ya es hora de ir a dormir Mañana salimos A las 5 y 30 De la mañana Estamos saliendo De aquí del departamento Y nos vamos Hacia el aeropuerto Vamos a volar Desde el aeropuerto De Marsella Y sí Nos espera Un largo día Un largo día Así que bueno Sin más que decir Ya me despide Me despedí El día de hoy De la playa Dije adiós Playita Voy a extrañarte Y sí Ya se acabaron Hemos pasado 12 días De vacaciones Y ya Hemos alisado Maletas Hemos estado Poniendo todas Las cosas En su sitio Compré un par De recuerdos Para mi casa Y sí Eso ha sido Básicamente Todo lo que hemos Hecho el día De hoy Espero que Espero que Estos videos Tan cortitos De estos días Les haya gustado Desde que Estuve en París No filmé mucho Desde París Empecé como que A bajar la intensidad De los videos O sea Del tiempo que filmaba Y todo Y sí Bueno Espero que Eso poquito Que les enseño Les haya gustado Y qué más Eso ha sido Todo por mi viaje a Europa El día de mañana No sé si filmaré Porque voy a estar En el aeropuerto Voy a estar en eso Tal vez no filme Así que ya De repente Les filmo Cuando esté de regreso En mi casa Así que Un beso Chao Chao